¡Suscríbete! Eso se llama el tronqueo, papá, bien hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan a la off-road! ¡Bienvenido! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Hey! ¡Qué, qué! ¡Sí, porque si te caes el soltero, ¿verdad? ¡Yéndolo te lo pagan! ¡Uuuuh! ¡Yéndolo! ¡Ay, qué, qué! ¡Eso es el pato de la puta! ¡Ya vayas en calle! ¡Compremos un tema! ¡Pero entre todos, hombre! ¡No jodas! ¡Alto ahí, Jorge! ¡Jorge! ¡Es justo! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Tridio! ¡Farita! ¡Un pedazo! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Qué bonito! ¡Estos mentidios! ¡No jodas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.